Mi nombre es William Sánchez López, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, especialista en Pedagogía Universitaria de la Universidad de Pamplona, con más de 13 años de experiencia en educación, dos años en nuestra querida institución, y a cargo de la Asignatura de Educación Física, Expresión Corporal y Danzas, desde el grado preescolar al grado 11º. Quiero compartirles a ustedes que la educación virtual nos ha permitido crear nuevas estrategias pedagógicas, teniendo nuevas metodologías de la clase, allá en casa, teniendo en cuenta nuestros espacios, cada rincón de la casa y los elementos que tenemos en ella, teniendo como objetivo principal nuestra formación integral, nuestra formación física. En primaria, la motivación del estudiante es bastante indispensable para la formación, creando juegos, actividades, luego recreativas, en el cual ellos tienen como objetivo principal esa formación integral, teniendo excelentes resultados en la interacción con los padres de familia, que son un papel fundamental en este proceso de la educación. En mis clases, los padres de familia han cumplido un papel fundamental, porque han participado activamente. El colegio también nos ayuda a fortalecer en la espiritualidad, nos ayuda a la puntualidad, a nuestro buen vestir, a nuestro excelente porte uniforme, que nos identifica a tener un sentido de pertenencia con nuestro colegio excelente. Por eso, termino y concluyo con esta frase, que una buena educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Gracias.